I want to film him miren este muchacho que anda limpiando la nieve con su música anda limpiando la nieve de los parkings aquí porque aquí tienen que ver la línea donde la gente se parquea y todo eso si no pueden hacer este complaints y 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 aquí no andan patinando aquí porque no se puede mucha nieve de otra manera que estuvieran como 50 niños no, 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 no no, 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 no no, 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 no